Este sábado 20 de junio se disputó la final nacional de badminton en el Colegio Teresiano Vázquez de Coronado. Los generaleños obtuvieron el tercer lugar en dobles masculino y femenino y el segundo lugar a nivel escolar. Se cumplió el objetivo de quedar entre los primeros tres lugares. Estar dentro del podio, entre los tres primeros, era el objetivo y más adelante ya nos estamos proyectando a un segundo o primer lugar. Hay que trabajar más duro porque el nivel de allá es bastante elevado. Estamos compitiendo con personas que son seleccionados nacionales, entonces nos obliga a hacer trabajos más duros aquí. Anteriormente, en el mes de mayo, ya los chicos habían ganado tercer, cuarto y quinto lugar en badminton individual masculino y femenino. Este deporte aún no está incluido a nivel de juegos deportivos estudiantiles, pero esa es la propuesta. El siguiente proyecto es presentarse en la siguiente competición en Parrita y también participar en el intercolegial del día 6 de agosto. El siguiente proyecto es un enfrentamiento contra la escuadra de Parrita el 25 de julio y próximamente la intercolegial, que es el 6 de agosto. Hacerle la invitación nuevamente a todos los colegios que se lleguen y lleguen a sus alumnos a participar del evento. Los representantes escolares fueron solamente dos y tienen 12 años de edad. Estos iban representando la escuela Pedro Pérez Celedón y los colegiales comprenden las edades entre 13 y 17 años. Este triunfo les da ánimo para continuar sembrando esfuerzo para poder seguir cosechando éxitos.